Dice bellamente un salmo Velando, medito en ti, Señor Sí, estamos en vela, hemos despertado, estamos en la luz Por eso entonces pensamos en ti, Señor Porque mientras dormimos, soñamos en ti Y despertamos y velamos contigo Te alabamos y te bendecimos Y recibimos con gusto tu Evangelio Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 22 De los versículos 1 a 14 En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas A los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey Que preparó un banquete de bodas para su hijo Mandó a sus criados que llamaran a los invitados Pero estos no quisieron ir Envió de nuevo a otros criados que le dijeran Tengo preparado el banquete He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos Todo está listo, vengan a la boda Pero los invitados no hicieron caso Uno se fue a su campo Otro a su negocio Y los demás se les echaron encima a los criados Los insultaron y los mataron Entonces el rey se llenó de cólera Y mandó sus tropas Que dieron muerte a aquellos asesinos Y prendieron fuego a la ciudad Luego dijo a sus criados La boda está preparada Pero los que habían sido invitados No fueron dignos Salgan pues A los cruces del camino Y conviden al banquete de bodas A todos los que encuentren Los criados salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron Malos y buenos Y la sala del banquete Se llenó de convidados Cuando el rey entró A saludar a los convidados Vio entre ellos a un hombre Que no iba vestido con traje de fiesta Y le preguntó Amigo ¿Cómo has entrado aquí Sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado Entonces el rey dijo a los criados Atenlo de pies y manos Y arrójenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto Y la desesperación Porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En esta reflexión Sobre esta bella palabra Se me ocurren dos cosas Que pudiéramos resaltar La primera de ellas es ¿Qué bien está entonces El que nosotros Tengamos pureza de corazón Para estar muy frente al Señor? Ciertamente Él nos recoge Él nos llama Pero Debemos ir con pureza de corazón Es decir Debemos ir Con una gran limpieza De vida Para tener Mayor amor En su presencia Y en segundo lugar ¿Cómo debemos preparar Nuestra misa? ¿Verdad? Yo me acuerdo Estando pequeño Mi madre Antes de salir a misa Siempre nos miraba A los hijos Y veía Que las niñas estuvieran Muy bien Y que el hijo estuviera También Bien vestido Con elegancia Pero A la vez Con la modestia Y pobreza Que se tenía Pero Entonces Ahora sí Estamos bien presentados Y ella Se engalanaba Y salíamos Para la misa Que bien estar Preparar la misa Que bien estar Poder ir a la misa Pero engalanados Porque estamos Llamados por el Señor A la gran cena Y a la gran fiesta Que cada día Entonces Llevemos Puesto El traje de fiesta Es decir La alegría De estar siempre Con el Señor Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén